Peñarol sacó un punto frente a Juventud de las Piedras y se queda con la tabla acumulada. Esa tan ansiada tabla anual que todos quieren ganar para tener ventaja en el reglamento. Peñarol hoy lo consigue otra vez sin jugar nada bien. Y en 90 minutos frente a Plaza Colonia el próximo domingo puede ser campeón uruguayo. Gracias.